San Pedro de la Bendita, has nacido ahí. Sí. ¿Cuántos años tiene? 91 años. 91 años. Sí. Cuéntenos un poquito, el día de hoy usted está siendo presente en el lanzamiento de un libro de María Celeste que también es familia suya. Claro, yo estoy como ser un... yo lo estoy reemplazando a mi hermano, a la abuelita de María Celeste, porque no hay más, yo soy ya el único. ¿El único de la descendencia? La descendencia, claro, más tengo nietos, tengo sobrinos, eso sí, tengo pero ya como hermanos, pues ya casi... Saúl fue el último. ¿Qué recuerda usted de María Celeste? Una niña muy inteligente, muy inteligente, muy dedicada al estudio. Y ella es para todo. Ahora es muy aficionada como ser a los caballos. Mucho le gusta, tiene sus animalitos. Ella... Ahí pasa cuidando, entretenida, porque también es la única hija de... De la mamita, pues la única. ¿La única hijita? Sí. Así es, es la única, no hay más. ¿Qué le diría usted a María Celeste? Yo quiero que siga y por eso estoy aquí acompañándola. Por eso estoy aquí. A pesar de mis noventa y más años, estoy aquí con ella, acompañándola. Y aquí estamos, aquí estamos todavía con toda la familia. Con toda la familia. Sí, no la podemos dejar sola. Jamás. No la podemos dejar sola. Aquí estamos con ella. Ya, aquí usted también está aquí con Marco Córdoba, que... ¿Qué es para usted el Marco? Hace eso que tengo dos Marcos. ¿Dos Marcos? Dos Marcos, el papá y el hijo. ¡Ah, ya! Qué bueno. Bueno, y él también está aquí con usted, pues... Es muy bueno, pues, acompañarnos, ¿no? En familia, en estos actos. No todos tenemos la posibilidad de publicar un libro. Y más aún que lo publica la Casa de la Cultura, ¿cierto? Claro. No, no. A pesar de que, como digo, yo ni sabía. Yo estuve en un viaje y ayer me encuentro ya con la noticia que María Celeste tenía esta fiesta. Tuve que estar aquí. Hablemos un poquito de San Pedro de la Bendita. ¿Cómo lo caracteriza usted San Pedro de la Bendita? San Pedro de la Bendita, fue una parroquia muy antigua. Muy antigua esa de... Porque Catamayo, cuando era Hacienda, Catamayo fue Hacienda, pertenecía a San Pedro. Hay muchos bautizados en San Pedro. ¿Sí? ¿Catamayo pertenecía a San Pedro? Catamayo pertenecía a San Pedro. Sí. Así era. Había... Aquí lo más gente, gente de la... Gente negrita. Así. Claro. Los negritos más ustedes allá. Los blancos y ojos claros. Hay gente negrita bastante. No había buenas casas. Era solamente chositas. No había agua potable. Nada. No teníamos luz. Nada. ¿Y con qué se alumbraban en ese tiempo? Con unos mecheritos. Ah, era con querosene. Con queres, sí. Con queres. ¿Y ese querosene de dónde lo traían? El queres. Ese venía en latas. Pero ya veníamos en carro. Venía en latas. El queres venía así en latas. No venía así en tanques como... Solamente en latas. Venía. El queres. También nos hablaban de las piedras de sal que traían del Perú. ¿En qué utilizaban ustedes esa sal? La sal, pues era sal refinada. Pues no había azúcar tampoco, casi. Teníamos una panelita. Y la sal en piedra. Esa venía del Perú. Al lomo de... Al lomo de mula. ¿De mula? Al lomo de mula. Incluso hasta las piezas de los carros venían al lomo de mula de piedras. Porque hasta allí llegaba el tren. Antes el tren andaba con leña, con el vapor de la leña. Y ahora es distinto. Porque yo estuve hace unos pocos días por allá y veo distinto eso. Y el tren es otra cosa. Esa es otra cosa. Estuve en Durán. Tuve tres días, me llevaron. Oiga, y cuénteme una cosa. ¿Cómo se divertían cuando usted era joven? Por ejemplo, de niños, ¿qué hacían ustedes? La guitarra. La guitarra. La guitarra. ¿Así las conquistaban a las chicas, me imagino? Claro, con la guitarra allí. La gente cantaba. Pues había gente que cantaba bien bonito. Sobre todo, ahí subían chicas que cantaban hermoso. Yo recuerdo de las chicas Jaramillo y de San Pedro de la Viguita. Y hasta ahora no hoy. No hay. No. He escuchado. No ocupaban. No, cuando estaba. Pura garganta. Pura garganta. Pura garganta. De niños. ¿Qué hacían de niños? ¿A qué jugaban ustedes? Cuando eran niños. Los checos. ¿Eso eran los pasatiempos de ustedes? Claro, los checos. ¿Las escondidas? También, las escondidas. También jugábamos. Con tapillitas. También. ¿Eso eran los pasatiempos de ustedes? Sí, que sí. Dígame. ¿Qué le diría usted a la juventud? ¿Cuál sería su mensaje para la juventud de usted? Tiene ya 91 años. ¿Qué le diría usted a la juventud para que viva? Para que vivan esa edad que usted está viviendo actualmente. Claro, yo la juventud la felicito por la vida que se pasa ahora, tan bonita, tan suave la vida. No es como antes. Los chicos que sigan estudiando sobre todo, sobre todo que sigan estudiando. Eso sí les recomiendo. Eso es lo primordial. Sí, que sigan estudiando. Nada más y se porten bien. Don Miguel.